Románticamente Pedro Acosta Cuando se acabe el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Y te alimentas del pasado Cuando se acabe el amor Da lo mismo día o noche Duermes a ráfagas y vas Ciego o perdido Sin control y cuesta va De excepción a recordar Cosas inútiles Y te apetecer y odiar Caminas solo como un lobo Siempre alerta sin poder llorar Y el futuro es como un tren que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acabe el amor Hasta lo dulce sabe amargo Eches de menos que el arduo mojado de su cuerpo Tienes un témpano de hielo mojado de su cuerpo Y el futuro es como un tren que nunca para Y el futuro es como un tren que nunca para Uno por el resto es como un tren que今日 Y el futuro es como un jeu Te imaginas que ella está Un otro Ahora Mientras tú Pumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Estudarla y verla volar Cuando se acabe el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le dan mil ganas de calor Y un poco de aliento Cuando se acabe el amor Hasta lo dulce sabe amargo Echa este menos del ardón mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acabe el amor La casa se te cae encima Buscas culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acabe el amor No, 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 no Echa este menos del ardón mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no No, 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 no